FM 89.1, Radio Universidad. Qué lindo saludarlo, qué lindo saludarlo a él, a Juan y Rodríguez de Andando Descalzo. ¿Cómo va, Cristian Loviaco? No te habla. ¿Cómo estás, Juan y? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo viene ese día ya preparando un jueves ahí? Me imagino que estamos de ensayo, preparando cuestiones para este día sábado. La verdad que estamos bien, estamos contentos. Ayer fue el último ensayo, así que nada, felices. Felices de lo que van a hacer en la trastienda este día sábado. Se presenta Andando Descalzo a las 20, 30 horas puntual. Muy lindo el afiche, me encantó el afiche ahí jugando un poco con los clásicos del rock. Sí, no solo fue el afiche, sino, pero bueno, está bueno. Sino también haciendo publicidad o un poco riéndonos con nosotros mismos. Y está bueno, pero está bueno eso también, porque a ustedes los caracteriza como banda, esta fusión de mezcla, de música, que ya llevo unos cuantos años, unos cuantos años recorriendo, unos cuantos años en la ruta. Y sabés que una de las primeras cosas que quería hablar con vos, Juan, y es, sos de un barrio rockero, somos vecinos, y estás en un barrio donde salieron bandas como La Renga, bandas como Cielo Final, como Nahual, y Andando Descalzo tiene otro impronto, una impronta distinta, ¿no?, de bandas más latinoamericanas en ese sentido. Sí, sí, este, pero bueno, es una, es un barrio musical, ¿no?, también. Correcto, también. La Rosera, también, este, un poco era de acá, qué sé yo. Me parece que, si bien, este, somos parte capaz más del oeste, ¿viste?, del otro lado general, capaz era más rock latino, este, pero bueno, nada, la excepción somos. No, pero está buenísimo, está buenísimo en ese sentido, porque me parece que algunas veces se emparentaba así como algunas situaciones, ¿viste?, geográficas, con tales bandas, tales otras, y siempre, para mí, Andando Descalzo era como la parte distinta, en el buen sentido de la palabra, distinta, más folclórica, con un cruce diferente, y en ese sentido preguntarte cómo ves la música urbana, vos, ¿no?, que venís hace tanto tiempo en el camino, cómo ves, tal vez, los últimos movimientos de los últimos seis, siete años, específicamente de trap, un poco más de batalla de gallos, de pistas. Mirá, yo escucho un poco por mi hijo, por mis hijos, en realidad, y me va entrando, si era en principio, te podés decir, y mucho no me llega, quizás que no lo termino de entender, pero, nada, cuando me lo van, cuando me lo van poniendo ellos, algunas cosas me gustan, pero cuando, la verdad, cuando yo tengo un momento para escuchar música, tiendo a escuchar más de rock, qué sé yo, de lo que más estoy acostumbrado, o lo que generalmente escuché, ¿no?, en mis tiempos libres, en mis pocos tiempos libres. En tus pocos tiempos libres. Bueno, también tiene que ver con la formación del músico, con lo que a vos te formó, con tu historia. Sí, me parece que forma un poco parte de eso, también está bueno lo novedoso, me parece que siempre es válido, la juventud, las distintas formas de ver las realidades, y eso, viste, de todo tiempo pasado fue mejor, no está bueno. No, obvio. Por algo ocurren las cosas, y, nada, me parece que es muy interesante, incluso como toman también la parte estética, ¿no?, que generalmente tiene mucho, hay mucho trabajo en esa parte, no solo en los shows también, digo, en la parte visual. Y después me parece que, bueno, que nosotros formamos parte de haber ayudado a que haya tanta convocatoria, ¿no? Nosotros como padres, como generación, donde, no sé, bandas, qué sé yo, yo seguía los piojos, y le costó mucho llegar a hacer un estadio. Ahora dividido va a ser Vélez, pero cuando yo, cuando fui a ver a Vélez a dividido, se hizo la mitad de Vélez. Entonces me parece que toda esa generación de padres se hace que mande a sus hijos felices a llenar estadios, ¿no? Qué lindo esto que decís, porque tiene que ver con el camino recorrido y con situaciones que te van emparentando en ese traslado, ¿no?, en la vida que va pasando y vas viendo también ese recorrido. La vez pasada hablábamos acá de los recitales de Bizarrap y decía, yo, en mi época, era la renga, los piojos solamente quienes llenaban estadios. Bueno, los rebondos habían dejado de tocar o alguna banda de afuera. Y hoy en día lo hace un chico que le presta muchísima atención a la estética, que genera canciones híbridas, que toca con un par de consolas y algunos teclados, que no necesita microfonear, tocar de la misma manera, que el concepto de banda no está arraigado en las nuevas generaciones como antes. Pero, sin embargo, ahí están. Totalmente. De hecho, mi hijo lo veo siempre a juego, que va a venir a tocar la trascienda con Andando, pero lo veo siempre con el Pro Tools y lo veo siempre produciendo y por ahora todavía no tiene esa necesidad de estar dependiendo de otra persona, ¿no? De otros en sus alrededores. Tiene su parte positiva porque puede avanzar y, bueno, también tiene su parte de lo que es la conexión musical que por ahora no la está encontrando con otros músicos, más allá de que él en algún momento tuvo su banda musical, ¿no? Pero hoy en día te permite eso, incluso, bueno, ¿qué es eso? Grabar un disco, ¿no? Antes era tan difícil grabar un disco y hoy en día todos podemos demiar cosas bastante dignas en una casa, ¿no? Total. Y además, con respecto a eso, salir con un single, ¿no? en plataformas, ¿no? No tiene que ver como vos te pasaba. Pero, viste, los algoritmos siguen siendo jodidos. Sí. Las limitaciones siguen existiendo y las tendencias y las imposiciones muchas veces también parece que hay más libertad, pero creo que en muchos casos sigue siendo muy parecido que... Si bien siempre hay casos, obviamente, pero hoy en día antes eran las compañías o las difusiones y hoy en día esas difusiones están dadas un poquito por algoritmos que un poco están dictaminados, me parece. Esa por lo menos es mi opinión. Sí, es tu opinión y la comparto no solo porque además, digamos, es la opinión de diferentes autores, diferentes autores que se dedican a analizar culturalmente el fenómeno híbrido, de la cultura híbrida, digamos, y todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la mainstream a un nivel de duplicación de la realidad. Vos lo estás diciendo, los algoritmos son jodidos, viste que es como que todo el mundo... ¿Cuántos seguidores tiene este? ¿Cuántos seguidores tiene este? ¿Cuánta gente...? La realidad que estamos viviendo es un capítulo de Black Mirror de hace siete años. Lo estamos viviendo hace unos años. Es hermoso que lo podamos decir porque tiene que ver con esto, con... no importa específicamente el objeto, la dilucidación de lo que estás haciendo, sino cuántos seguidores tenés. Tal cual. De hecho, por ejemplo, mi compañera fue bailarina toda la vida de teatros, revistas, comedia musical, etcétera. Y si bien hace un tiempo quizás fueron ya sus últimos shows arriba del escenario, desde las posiciones que hacía, recuerdo que me decían en sus últimos dos trabajos que las acompañantes eran, bueno, ¿cuántos seguidores de Instagram tienen? Como bailarina, ¿no? Además, no era solamente la condición que uno tiene, ¿no? El talento, sino también cómo venía acompañado, cuál era el alcance que podía llegar a tener en sus redes. De alguna forma se intenta a veces erróneamente llevar a... porque lo ves a veces quizás en la tele o cortar tickets, ¿no? Que lo que ocurre en las redes no significa que después se traslade a otros ámbitos, ¿no? O sea, cortar tickets o ver un rating. Es muy importante esto para las nuevas generaciones también, ¿no? Que por ahí están más imbricados y emparentados con la popularidad virtual, ¿no? Lo que se llama la popularidad virtual que no es real, es virtual, pero en esa duplicación de la realidad cada vez hay más cosas, es decir, los campos específicos, culturales, sociales, económicos, políticos, todos están en lo virtual y los políticos fueron los primeros en Twitter, pero más allá de esto, hablando de la realidad empírica, la que se toca, la que estamos, la que vivimos, la que olemos, la que escuchamos, donde transpiramos, el sábado 29 de abril, 20 a 30 horas, están tocando en la trastienda. ¿Qué sorpresa tienen? ¿Qué van a hacer más allá de sus clásicos y alguna sorpresita que nos quieras contar? Claro. Bueno, primero, puntuales, por favor, exactamente 20 a 30 arranca el show, así que les pedimos que estén entre las 20, las 20 y 15, y pueden estar buenísimos, y vamos a tener invitados, este, que van a subir a tocar con nosotros, como siempre tenemos, hicimos un show de dos horas, la verdad que está, está buenísimo, hay una linda energía, se está viviendo una linda energía, eso está bueno, parece que el clima va a estar hermoso, así que ya sea nuestro último veranito, y bueno, Santelmo, viste, te ponen una, también que es tremenda, una hermosa sala como en la trastienda, hermosa, y ya te digo, vuelvo a lo mismo, este, no siempre hacemos todos los clásicos de los discos, generalmente, este, la verdad que la lista quedó, quedó linda, había canciones que hacía mucho tiempo que no tocábamos, y que si era al principio decíamos, hay que sacarlas de ahí, del cajón, hoy en día quedó una lista muy arriba, bastante arriba, de hecho. Bueno, bien, bien justamente aparte para estos momentos que vivimos, de abril, donde por ahí empieza ya el otoño, toda una lista arriba, para disfrutarla, y obviamente los invitados también, 20, que estén antes, vamos a decirle que estén antes, que estén a las 7, como que se atrasa, que estén a las 7, 7 y pico por la puerta. 7 y media se abre puerta, así que estén sepando. Bueno, ahí está entonces, 7 y media. Está bueno para estar por San Telmo a esta hora, y cuando pueden entren y listo, y estamos todos cómodos y cómodos. Ahí va, está bueno eso también, la puntualidad de los shows porque habla también del respeto a la banda, no, no, de bueno, se atrasan, la banda tiene que tocar específicamente, tiene un arreglo determinado, y como público hay que estar ahí. Juan, y lo mejor para este sábado. aparte son entradas caras, son entradas caras, y bueno, y no da perderse, los minutos cuestan, cuestan bastante, así que nada, los esperamos. Juan, y ha sido muy amable y un placer esta charla, conversaremos nuevamente. Un gusto. Abrazo grande. Juan, y andando descalzo, aquí en Plan de Radio, este sábado, tocando en la trastienda, rompiéndola toda, descociéndola, así que obviamente disfrutemos de esto, de que lo que él decía también no solo la cuestión de la música, la cuestión híbrida con las redes sociales, pero sino un poco más la realidad, el show, dejar un poquito de lado esas cuestiones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca.